El trofeo más preciado del fútbol brasileño fue robado anoche en Río. Es un crimen contra el patrimonio de Brasil. Ya la devolverá. Tiene que estar en alguna parte. El trofeo más preciado del fútbol brasileño fue robado. Me gustaría hacer un llamamiento para que devolviesen la copa. No por su valor monetario, sino por su valor simbólico. El trofeo más preciado del fútbol brasileño fue robado. No por su valor. No creo que volvamos a verla. El trofeo más preciado del fútbol brasileño fue robado. El trofeo más preciado del fútbol brasileño fue robado.